En este momento, hola Jirek Yeri, hola, muchas gracias por conectarte. Pues este live ha sido un live muy esperado porque es una de las actrices más solicitadas en este programa de Ser Mamá es de madre. Ali Sánchez, ¿qué puedo decir? O sea, es mi amiga de hace muchísimos años. Ali Sánchez es esa persona que todos los seguidores adoran. Es esa mujer emprendedora, buena actriz, buena mamá, en fin. Yo no quiero seguir diciendo cosas tan lindas de Ali Sánchez porque sé que todos ustedes van a tener hoy la oportunidad de decírselas porque para eso estamos aquí, para que todos le hagan saber a Ali Sánchez cuán maravillosa es, aunque sé que cada día se lo dicen, pero no importa. Nunca está de más un día más para decirle las cosas tan maravillosas que ustedes piensan de ella. Entonces, vamos a esperar a que Ali Sánchez se conecte y voy a quitar la presentación ahora y voy a darle las gracias una vez más a todos los que se están conectando. Muchas gracias. Veo por aquí un abrazo a mis amores cubactores. Les voy a aprovechar porque tenemos 60 minutos solamente para poder conversar en esta tarde de domingo en Ser Mamá es de Madre con Ali Sánchez. Entonces, muchas veces se van a dar cuenta que no me va a dar tiempo poder saludar a todos, poder contestar todas las cosas bonitas que van escribiendo. Muchas gracias, Gero. Dice Linda. Muchas gracias. Quiero decir que este hombre, Ller Angero, fue una inspiración muy bonita y muy grande para ser mamá. Es de Madre al cual tengo que agradecerle cada momento que me sienta en esta silla cada domingo a las 4 de la tarde. Estoy esperando a ver cuándo entra Ali Sánchez. Ustedes pueden imaginarse, ella es mamá, mamá de dos niñas espectaculares, bellas, preciosas. Entonces, pues evidentemente eso conlleva todo un... Me dicen por aquí que Ali Sánchez ya está aquí, Ali Sánchez ya está aquí. Bueno, la voy a buscar y la voy a invitar a que entre conmigo a este live maravilloso que todos estamos esperando. Ali Sánchez, te voy a... Como dije con Jasper, ya, pero... La bendición. Mi amor. Dime, ¿cómo te sientes? Ay, cansada. Estos días han sido intensos para mí. Y de un lado para otro, vaya mejor una cuarentena y el encierne para mí sola porque no he parado de un lado a otro, pero tenía unos compromisos. Tuve que ir a Tennessee y regresé hace como dos días de Tennessee y al otro día ya tuve que hacer maletas y me tuve que ir a Orlando a llevar las niñas porque era el cumpleaños de la mejor amiguita de Sofía y ya habíamos quedado en eso ya y dije no puedo quedar mal con ella. Ay, Ali, te agradezco enormemente porque sé que saliste súper tempranito hoy para poder estar a las cuatro en punto. Sé el cansancio tan grande que debes de tener porque no solamente es preproducir todo, un viaje, un viaje que tuviste de negocios del cual vamos a hablar más adelante, sino también un viaje de niñas, familia y luego poder estar nuevamente en tu casita tranquila para poder estar conmigo a las cuatro de la tarde en Ser Mamá es de Madre. Gracias, mi amor. Gracias. No, mi amor, gracias a ti. Yo estoy muy nerviosa. Cada vez que me va a entrevistar una amiga me pongo nerviosa. Yo lo sé, mira, esto es un nervio mutuo porque no hay nada más complejo que entrevistar a una persona que tú conoces. Sí. O sea, entonces, como yo quiero romper esa palabra de entrevista, yo no quiero que entre tú y yo haya una entrevista. Yo quiero que haya una conversación, una charla de amigas, una conversación de amigas. Vamos a suponer y vamos a hacer resumen como actrices que somos y podemos imaginar que estamos en tu casa, en la sala de tu casa, tomándonos un té, un vino, tranquilas, relajadas, a conversar un poco de la vida y de todo este camino tan complejo que es ser mamá y cómo vamos a enfrentarlo, cómo lo vamos a enfrentarlo día a día con nuestra profesión. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ok. Ok, vamos entonces a ir al inicio. Vamos al inicio cuando Ali Sánchez todavía no era mamá de Sophie. Yo quiero acabar en la anécdota. ¿Cómo fue? Me contaste una vez, Limara. Yo fui con Roberto y le dije, Roberto, vamos que vamos a ver una amiga mía que es actriz, que trabaja en la película de Luperi. ¡Qué memoria! Cuéntame esto, ¿cómo fue? No surgió Sophie, ¿no? Ahí no surgió Sophie. No, no, Sophie surge después. Mira, nosotros nunca habíamos viajado. Nosotros cuando llegué aquí a Miami, yo conozco a Roberto en noviembre. Nos hacemos novios en noviembre y estuvimos durante unos meses que no salíamos a ningún lugar. Obviamente, cuando uno llega, es el proceso de adaptación, el sueño americano, que le dice todo el mundo que es bien difícil, y fue trabajando los dos como unos locos. Entonces, no salíamos a ningún lugar. A medida de que fuimos los dos trabajando muchísimo y que se nos dio la oportunidad, le dije, el primer lugar que quiero ir es a España porque tengo muy buenas amigas allá. Y para mí fue un viaje muy especial porque era el primero que nosotros salíamos del país juntos, era el primero que me iba a encontrar con amigas fuera de Estados Unidos. Y Robert siempre, Robert es muy complaciente conmigo. Ajá. Y en cuanto yo le dije, mira, yo quiero ir a España, me dijo, por supuesto. Y estuvimos ahorrando mucho tiempo, pero ha sido, sin mentirte, uno de los mejores viajes que yo he tenido en toda mi vida y durante todo el tiempo que llevo con él también. Y me dio mucha alegría porque te vi a ti ahí, vi a Miris, nos reímos como locos. Eras diferente completamente a Miami. Yo creo que en algún momento, y yo eso le he planteado a él, yo le dije, algún día me gustaría, aunque sea vivir un tiempo en Europa, aunque sea por un año. Te va a encantar. Es hermoso, es hermoso. Y te agradezco mucho porque te moviste hasta donde estábamos nosotros y pasamos una noche espectacular. Porque nos vimos 24 horas, no fue más. 24 horas te bajaste del avión y así fue como nos vimos. Bueno, ahí me contaste todo esto de que Roberto te conoció de esta manera y al final no vimos la película hasta el final. Sí. Ok, Ali, a ver. Vemos a Ali, yo feliz, me alejo completamente de Cuba, me voy. No conocía las redes sociales cuando estaba en España porque nunca fue como mi punto fuerte. Pero de pronto un día me creo Instagram, me creo Facebook, entro y me encuentro con mi amiga, la que dormía en el mismo cubículo que yo, que además yo, cuando te fuiste me quedé en tu litera, durmía y yo. Ajá. Y me estaba porque Alemys estaba ahí. Sí, exacto. Y me encuentro que eres una de las influencers, actrices, humoristas, o sea, de las más queridas de nuestra generación. Y yo, bueno, digo, pero este es Ali, sí, claro que este es Ali, o sea. O sea, y te conviertes como en esa mujer, ¿no? Esa mujer en la cual todas nosotras de alguna manera confiamos y ponemos un poquito de esperanza porque nos enajenamos. O sea, yo me aislé, yo tuve mi primera hija, Alejandra, pero al cabo del tiempo, Ali, tienes a Sofía. O sea, cuéntame cuándo llega Sofía, porque hoy, ojo, hoy vamos a hablar de Ali mamá. Mamá. Hoy vamos a hablar de Ali mamá y de cómo esta Ali mamá se arregla el mundo y lo teje y lo desfuece y lo cose para poder seguir siendo esa mujer exitosa que todos vemos acá. O sea, ¿cuándo piensas en traer a Sofía? ¿Cuándo fue el momento? ¿Cuándo lo sentiste? Mira, Sofía nace en el 2011, pero en el 2010 a nosotros nos pasó algo muy curioso. Nosotros fuimos a una fiesta de un 31 de diciembre de alguien que era muy conocido, en ese momento estaba haciendo un reality y llegando a la fiesta había una persona también conocida que tenía como, tenía este don que veía cosas en el futuro y demás y nosotros entramos y nos empezamos a reír, Roberto y yo, porque nosotros no somos de creer mucho en eso. Y toda la fiesta estaba en función de ese señor. Ay, dime algo, dime a mí. Y nosotros ni sabíamos. Y ese señor, me acuerdo que se sentó en la mesa con nosotros y nos dijo, ustedes van a tener una niña en febrero. Y nosotros, eso fue en diciembre. Y nosotros, es verdad que esta gente como inventan, pero mira que dicen cosas para jugar con los sentimientos. Nosotros no queríamos todavía buscar bebé hasta el siguiente año. Eso lo dijimos, cuando venga está perfecto, pero no era nuestra intención que el próximo año yo salir embarazada. Y efectivamente, por las cosas de la vida, en febrero 13 nosotros nos dan, bueno, me hice el, se me atrasó mi ciclo y me hice el examen y estaba embarazada y pues vino Sofía. Y desde el día uno, Lima, tú sabes que a veces uno cuando sale embarazada te cabe esa duda. Yo me acuerdo que yo hablaba con Lice, con mi mejor amiga, cuando ya estaba embarazada, porque yo cuando digo que en los Estados Unidos salió embarazada del varoncito con 19 años. Y yo me acuerdo que ella decía, cuando yo estaba embarazada, ella me decía, va a haber una hora del día que tú vas a decir, ay, sí, hice lo mejor y te vas a montar en el carro, vas a manejar y en el siguiente semáforo vas a decir, ay, no, yo estoy loca, yo no quiero ahora el trabajo. Y así me pasaba. Pero nosotros estábamos tan seguros que nosotros queríamos a una niña, que, una niña o un bebé, que desde el momento intento que dijimos, sabes qué, vamos a tener, vamos a tener este bebé y va a venir con muchas bendiciones. Yo estaba trabajando en el Canal 41, pero tampoco era que estábamos tan bien. Pero nosotros teníamos claro algo de que un hijo no va a haber nunca el momento preciso para tenerlo. Exacto. O sea, cuando tienes mucho trabajo, porque tienes mucho trabajo, cuando tienes poco, es por qué no, porque cómo lo crío entonces si no estoy bien económicamente. Yo creo que un hijo es cuando te lo mandan y listo. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Ali, o sea, Sofía viene sin premeditarlo, sin decir, vamos a, ¿qué tiempo llevamos tu robe? Nosotros llevábamos del 2007, cuatro años, a los cuatro años. Ah, bueno, súper bien. Yo no, yo fui una niña muy loca. Yo a los tres meses de estar con Alejandro salí embarazada. Qué bien, qué bien. Bueno, pero ya está súper bien. Ok, entonces, Sofía llega y ustedes dicen, ok, perfecto. Te encuentras con todas estas dudas que nos encontré. ¿Tenías qué edad? Tenía 26, 25, cumplí 26 ya cuando la tuve. O sea, tenía 25 años. Estabas bien. O sea, yo creo que esa es una buena edad. Yo tuve a Alejandro a los 23 y para mí sí fue muy traumático, porque llegó Alejandra sin yo premeditarlo, mi carrera estaba creciendo en ese momento. Y entonces un poco, sí, para mí fue un poco más traumático. Pero mira tú. Ok, entonces llegas Sofía y estabas ya con tu mamá, tenías ayuda en casa. Mira, de casualidad, mis abuelos llegaron cuando yo le empecé el baby shower a Sofía. O sea, yo tendría siete, ocho meses. Mi mamá sí vivía aquí, de hecho vivía hasta conmigo. Y yo tuve mucha ayuda de las dos. De hecho, mi abuelita y mi abuelo se fueron para Cuba cuando Sofía tenía cinco meses. O sea, yo viví todo el proceso de embarazo prácticamente con mi abuela, con mi abuelo y con mis papás aquí. Que yo he recibido mucha ayuda porque yo sé que en este país tener a alguien de la familia, a alguien del círculo cerrado de uno, tenerlo para que te ayude, eso no tiene precio. Porque tengo muchas amigas que no y de verdad que han pasado mucho trabajo. No ha sido mi caso porque yo he recibido siempre mucha ayuda. Yo he tenido muchas amigas que me han ayudado. Yo tuve a mi mamá, a mi papá, a mi hermano también aquí. O sea, tú estabas rodeada de personas que amas y personas que te cuidaban. Que eso es una cosa extremadamente importante para nosotras las actrices. A ver, es importante para todas las mujeres, es importante en todas las profesiones, y eso está clarísimo. Pero para nuestro trabajo, que es un trabajo tan complejo, un trabajo tan demandante, tan de gastar horas y horas muchas veces, y a veces decirte, no, pues ahora tienes que quedarte dos horitas más porque pasó cualquier problema técnico. Tener personas que te soporten, personas que tú sepas, que van a estar ahí, que sean tu mamá, tu abuela, buenas amigas, ¿por qué no es fácil estar fuera y no tener personas así? Y mi horario era un poquito complicado porque mi horario no es como de oficina, que yo podía dejar la bebé y mi mamá trabajaba también. Mi horario era a las seis de la tarde. Entonces yo, por suerte, lo que hacía era que me quedaba el día entero con la bebé, y entonces a las cinco, cinco y media, entonces yo se la llevaba a mi mamá y me la cuidaba hasta las diez de la noche. Que eso era otra cosa que tenía a favor y en contra, porque cuando mi mamá entonces no podía, yo decía, bueno, y entonces ahora ¿qué hago? Como mi horario siempre, como ha sido el horario prime time de la noche, es complicado también, pero sí he recibido mucha ayuda, de verdad. Qué bonito. Ok. Ali, nace Sofía y de pronto escuchamos un día el perfume Minimi. Después escuchamos el Spa Minimi. Y luego vamos escuchando que Ali se va convirtiendo ya no solamente en una actriz, sino que se empieza a convertir en una mujer emprendedora de crear su propio negocio. Evidentemente, el empuje fue Sofía. O sea, yo creo que Sofía fue un punto clave en mi vida y en mi carrera, porque a partir de Sofía, a mí la gente, no sé si fue que tuve muy cerquita a las mamás de las redes sociales, que querían como un poco saber cómo iba mi embarazo y demás, pero Sofía fue un cambio abismal en todo. Y era, por ejemplo, antes de tener a Sofía, uno tiene como metas, ¿no? Antes de uno ser mamá, uno tiene como metas. Pero cuando tú eres mamá, ya tú no haces las cosas por ti, sino por tus hijos. Y yo creo que eso también fue lo que me pasó a mí con ella, que yo quería tener más, yo quería dejarle a ella algo, o sea, que ella me viera trabajando. Había noches, por ejemplo, cuando ella tenía como, no sé, como cuatro añitos, que yo llegaba a la casa y yo me sentaba a hablar con ella como si fuera mi amiga, como si fuera alguien mayor. Yo le decía, mamá no está aquí, de tal hora a tal hora, porque ella lloraba mucho cuando yo me iba, y cuando se iba a quedar con una nana, lloraba cantidad. Y yo me sentía a veces, yo decía, yo estaría haciendo bien. Yo lo hablaba con Lice, ya te digo, que es una de mis amigas que más me conoce y sabe de todas mis historias. Y yo lloraba mucho porque para mí eso era como, me chocaba mucho. Yo decía, es un horario complicado, no la voy a dormir, la tiene que dormir otra persona. Y yo hablaba mucho con ella, yo le decía, mamá está trabajando, porque a mí lo que más me preocupaba era que ella viera todo el sacrificio que yo estaba haciendo para estar bien, que era lo que más me importaba. Porque yo cuando jovencita pasé mucho, mucho, mucho trabajo, pero siempre tuve a mi mamá, a mi papá al lado, a mi hermano. Y yo sé que es complicado a veces cuando se trabaja mucho y no se está con los hijos. Ese es el punto, o sea, ese es el punto. Quiere decir que detrás de esa ali exitosa que todos estamos viendo y que todos amamos y adoramos, muchas veces nuestro público, nuestros seguidores, nuestra gente, no se detiene a veces a pensar cuántos sacrificios tenemos que hacer para poder llevar adelante nuestra carrera y poder estar ahí para todos los seguidores siempre. Y eso es una cosa que yo creo que hoy sería muy bonito que tú tuvieras la oportunidad de hablarles, de decirles, porque qué pasa con esa mamá que cuando se crea su business, cuando se crea su negocio, incluso te acabamos de ver que te creas tu propio talk show de tu break con Ali. Y un show ambicioso, en el buen sentido de la palabra, porque tú salías lunes, miércoles y viernes, me equivoco, en tres días. Entonces, esa demanda de tiempo, detrás de todo eso hay problemas que genera un negocio, detrás de todo eso hay conflictos que empiezan a generarse. Te encontraste en conflictos, te encontraste en ese punto de, estoy odada, no puedo más. Sí, 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 sí. De hecho, una de las cosas que yo bajé la frecuencia del programa fue por eso. Porque en otro momento, antes de yo tener el programa, porque muchas cosas que mis seguidores no saben es que yo hacía el programa, pero yo no paré con lo demás. Y yo tenía Balsán, yo tenía La Colonia, yo tenía comerciales que tenía que grabar, yo tenía el Canal 41, más lidiar con toda mi casa, o sea, con la niña, con las tareas, con mi familia, que no tenía tiempo, con mi esposo. Me trajo mucho, mucho estrés. De hecho, ya no tengo el hueco en la cabeza. Te quedaste sin pelo. Te lo juro. Llegó un momento que yo llegué un día llorando a donde está mi peluquera, que es mi amiga, mi amiga de los años, y me dijo, tienes que parar ya. Porque yo llegué llorando así que no podía más. Y lo que más me afectaba era eso, que yo salía a las ocho y media de la mañana, porque el programa era a las doce del día, dos y treinta, y muchas veces tenía que seguir de ahí, directo para el Canal 41, o de ahí para Balsán y de Balsán para el canal. Entonces estaba trabajando alrededor de catorce, quince horas, y llegaba aquí a las doce de la noche a la casa, saliendo del canal, y no veía a las niñas. Y yo dije, no les estoy dedicando tiempo, no estoy pasando tiempo con mi familia. Llegó un momento que, bueno, a Lenny, tú la conoces, que a Lenny estaba de productora conmigo en el show, y el tico también. Y en la semana prácticamente yo me sentaba con ellos hasta dos y tres veces por semana, y yo empezaba a llorar, y es que no puedo, porque me causó mucho estrés, sobre todo por las niñas, por no tener el tiempo suficiente para compartir con ellas. Guau, Ali, eso debe ser muy complicado. Yo te digo aquí, delante de todas las personas que están ahora mismo pendientes a esta conversación, me quito el sombrero ante ti. Yo no fui capaz de hacerlo, o sea, yo, a mí eso me pudo, absolutamente, y me parece tan bien el hecho de que existan mujeres como tú que digan, yo voy a poder, y yo voy a seguir, porque también está bien hacerlo. O sea, como bien están las que dicen, no puedo, voy a hacerlo por este camino, muy bien están las que, como tú, dicen, yo voy a seguir también continuando en mi trabajo, en mi profesión, porque esto también, mis hijos me lo van a agradecer en el futuro, y créeme que lo van a agradecer. O sea, nunca te sientas mal por el hecho de decir, no, empleé quizás todo el tiempo que yo creía, o que yo quería, emplear en las niñas, porque se lo dedicaste al trabajo, no. O sea, eso también es ser una gran madre, porque estás construyendo un futuro. Pero siempre las cosas como esas, esos retos que tú muchas veces piensas que no te van a traer algo, siempre te traen algo positivo, siempre, de hecho, si hasta el día de hoy, yo puedo estar en mi casa, tranquila, ahora más tiempo compartiendo con mis hijas, es gracias a ese programa, porque me trajo muchas cosas buenas, aparte, me trajo el, una de las cosas que más, le doy gracias por haberlo hecho, era el haber confiado en mí, porque yo decía, yo eso no lo voy a poder hacer, es un show totalmente diferente a lo que yo hago, tuve a Probe que me apoyó muchísimo, tuve a Ale, a Rolly, a Tico, que estaban ahí el día entero, y Ale fue una vez que me dijo, si quieres parar, pues para, para que te sientas, lo importante es que te sientas feliz, pero, todo te trae algo positivo, a mí me trajo ese tiempo, mucho estrés, por el, por el exceso de trabajo que tenía, pero me trajo el que hoy, yo pueda estar tranquila en mi casa, el que hoy, no piense tanto a la hora de que vaya a coger un avión, me vaya a ir con mis hijas, yo regresé hoy de Orlando, y el jueves, me vuelvo a ir, y le dije a mi esposo, hay que vivir la vida, porque este tiempo de la cuarentena, nos ha enseñado, de que la vida te puede cambiar en un segundo, y lo único que te vas a llevar, es el tiempo que estés con tu familia, es el tiempo que hayas compartido con tus hijos, no hay más nada, sin duda, no hay zapatos, no hay, no hay trabajo, no hay ropa, no hay dinero, que pueda suplantar el tiempo, que tú estés con tu familia, y que tú puedas compartir con tus amigos, eso yo siempre lo he tenido claro, no de ahora, de la cuarentena, yo desde toda mi vida, he cambiado otras cosas, por estar en el patio de mi casa, conversando con amigas, el salir a comer, conversar, el desahogarme, eso yo lo valoro mucho, y por eso yo no me arrepiento, es que tú eres muy, muy, muy de amigos y de familia, yo te veo a ti, a mí me pasa muy parecido, tenemos una amiga como un Tania, que Tania siempre nos desmedecía, Tania Tamari, tú y Alice son tan parecidas, Limara, porque yo adoro la familia, adoro mis amigas, tú ves por tus amigas, y siempre repito en este programa, antes de ser buena madre, uno es buen amigo, y tú eres muy buena amiga, muy buena amiga, y ahí están tus amigos que te adoran, que ya te contaré más adelante algunas cosas, Alice Sánchez, vamos a ver, hablaste de viaje, ¿has tenido que viajar alguna vez por trabajo, y dejar a las niñas? Ay sí, Dios mío, incluso he tenido que viajar por, no sé, por ejemplo, por sorprender a Alice en Houston, y viajé embarazada de Sara, y dejé a Sofía, y Alice está detectiva, o sea, eso me choca a mí, más que cualquier otra cosa en mi vida, y Sofía es muy apegada a mí, entonces, eso me afecta el doble, he viajado por trabajo, bueno, viajé hace poco a Puerto Rico, todavía ella me lo saca en cara, me dice que todavía Sofía, Sofía es muy celosa, y cómo has trabajado en la dualidad, no, ella es celosa, pero no con su hermana, es celosa con los otros niños que me rodean, por ejemplo, el hijo de mi amiga, cosas así, pero con la hermana nunca, de hecho, a mí me afectó más, cuando yo tuve a Sara, el cómo yo la iba a preparar a ella, para el momento que estuviera su hermanita, a que como la afectó a ella, ella no es una niña de como decir, ahora sí, pero es celosa con personas que visitan, es celosa de la mamá, o sea, mi mamá es un día y de nadie más, exacto, yo creo que eso es, yo creo que eso es una característica que tienen mucho los niños, los primerizos, los primogénitos, porque claro, se vuelca toda la familia, los amigos, tú eres mamá primeriza, y claro, eso es como tu pequeño cristal, tu pequeño diamante, que lo vas a ir cubriendo, y cuando ellos se dan cuenta, que mamá, no solamente comparte el tiempo conmigo, sino que también lo tiene que compartir con sus amigos, con papá, con salir a viajar, entonces, ¿qué afecta a los viajes? A mí, yo tuve que decidir no viajar más, con las niñas, porque yo sí tengo un grave problema con eso, a mí las niñas se me enferman, yo tuve dos viajes por trabajo, al festival de cine de Ciara, me invitaron, y las dos se me enfermaron fatal, con fiebre altísima, y luego fui a México con una obra de teatro, y tuve que suspender completamente, porque se me volvieron a enfermar con fiebre alta, y eso es, cada cambio que ellas ven, que su mamá hace, entonces, les afecta a él, les afecta mucho, y yo he tenido que cortar completamente, todo lo que tiene que ver con viajes de trabajo, siempre tienen que estar ellas, involucradas con él, siempre, ok, me hablabas de que Sofía es celosa, te afectó a ti muchísimo más, el hecho de traer una hermana al mundo, con respecto a, cómo manejo esta situación, para que Sofía no se vea afectada, ¿qué trucos utilizaste? Bueno, cuando ella nació, trataba todo el tiempo, por ejemplo, de decirle a mis amigas, cuando vengan a la casa, primero vayan con ella, después con la bebé, si le van a traer un regalo a Sara, tráiganle primero, eso me lo dio Lissé también, te hablo mucho de Lissé, porque Lissé ha sido un pilar muy importante en mi vida, y ella es madre de dos, entonces ella me dijo, te va a pasar, que van a venir y van a decir, ¿dónde está la bebé? y se van a olvidar de Sofía, y eso le va a afectar, entonces siempre trataba de hacerlo, y mi mamá igual lo hacía, si le traía algo a Sara, entonces le comprábamos también a Sofía, pero a mí me afectaba mucho, por ejemplo, cuando yo le estaba dando pecho a Sara, que ella pasaba, ella no es una niña de decir, ahora sí, ahora sí lo dice, pero ya te digo, con respecto a lo otro, con la bebé nunca ha tenido problema, pero yo la veía pasar para el baño, así bañándose, para bañarse con la, y bajaba la cabeza, y ya yo me espantaba a llorar, porque le decía a Roberto, ella está celosa, no me lo quiere decir, Roberto, que no tiene nada, entonces todo el tiempo, yo la hacía partícipe de las cosas, por ejemplo, alcánzame el pamper, aguántame un segundito aquí, yo no la puedo dormir, tú sí la puedes dormir, porque tú eres más grande, y ella te quiere más a ti, y así, entonces ella se moría de risa, no se duerme contigo, yo, porque tú eres su hermano mayor, entonces siempre trataba eso, Sofía dormía con nosotros, y yo lo que, entonces yo quería, que no me pasara eso con Sara, y queríamos sacarla de la cama, cuando Sara nació, pero yo decía, si ahora la saco, va a ser peor, y yo decía, no, vamos a poner a Sara en su cuna, y tú sigues con nosotros, entonces eso fue lo que hicimos, y nos funcionó. Súper bien, mira, eso no pasa nada, si algún día tienes un tercero, te vas a dar cuenta, que el amor de hermanos, es, vas a darte cuenta, que va a surgir, que no tienes que hacer mucho, porque al final ellos se van a amar, todo depende de uno, de la atención que uno le dé a ambos, y cada niño es especial, o sea, cada niño, es un mundo, es un mundo, al final es simple, y complejo a la vez, por eso, uno lo complica más, uno lo complica más, uno lo complica más, entonces, dicho esto, y escuchándote como me hablas de Sofía, ¿quiere decir que Sofía se parece muchísimo a ti, en tu carácter? Mucho, o sea, yo creo que los niños, las dos son criadas de la misma casa, con los mismos padres, con los mismos abuelos, con todo, y no tienen una niña nada que ver con la otra, o sea, Sofía es como yo, así, que yo le estaba diciendo ayer, si a una, no sé si le estaba comentando a Roberto, o a alguien que estaba conversando, que le dije, ay, cómo va a pasar trabajo, porque a ella todo le afecta, a ella, si una amiga le hace algo, ya para ella es el fin del mundo, si, si ella se quiere montar en un carro, y esa amiga se quiere montar en otro, ya, eso es un problema, porque eso le afecta, y yo digo, va a tener mi mismo carácter, y Sara no, Sara es más desenvuelta, Sara es más como mi esposo, mi esposo, se está cayendo el mundo, y él dice, todo va a estar bien, eso va a ser temporal, Sara es así, Sara no le importa, no tiene dos, un y medio, tú le notas el carácter, que es totalmente diferente a las dos, entonces, Ali, eso es muy complejo para ti, como mamá, yo estuve estudiando una vez, una cosa de psicología, y es muy complicado, porque hoy en día, donde estamos en una sociedad, la sociedad cristal, que le llaman, en este mundo de millennials, y tal, Sophie es una niña extremadamente noble, es una niña susceptible, es una niña, me acuerdo una vez, que estábamos hablando, que yo te decía, Alejandra, mi hija mayor, tiene un carácter, súper complicado, es rebelde, es una niña impulsiva, que sabe defenderse, y eso a veces, me da un poco de miedo, pero me tranquiliza, y tú me dijiste, no, Sofía, si no le dice algo, ahí mismo, se me derrama, se me desarma, llora, como tú, Ali, además, es hija de una mamá conocida, que eso es el doble, de complejo para ella, o sea, tú, como mamá, como actriz, como una figura pública que eres, ¿cómo vas, o cómo estás manejando, el tema de decirle, hija, este es el camino, tú estás bien, porque en la vida hay que ser bueno, en la vida hay que ser noble, en la vida hay que ser enfático, que es lo que tú eres, pero, ¿cómo tú te las arreglas, para decirle, pero no puedes permitir, que te hagan el daño, que me han hecho a mí? Ay, eso es muy difícil, y sobre todo para ella, que es tan, que es tan susceptible, Limar, a eso a mí me ha, me ha tocado mucho, sobre todo desde que empezó la escuela, porque, si bueno es estar tranquilo, por ejemplo, como tú dices que tu niña, yo, por ejemplo, yo sé que yo voy a estar tranquila con Sara, yo sé que Sara se va a defender, que yo no voy a tener ningún problema, a veces, yo digo, será egoísta, pero a veces, yo decía, yo prefiero que sea, que se defienda, y que sea yo la que tenga que ir a la escuela, para decir, mira, se equivocó, y que yo la tenga que poner de castigo, yo prefiero que sea así, eh, espera, estoy en vivo, no importa, no importa, que entren los niños, que esto es por ellos, este problema es por ellos, es que yo le gusta que yo hable, es que yo le gusta que yo hable, es que yo le gusta que yo hable mucho a niña, no importa, yo creo que es, me, me, me ha tocado más duro, porque es lo que tú dices, es tener que decirle, tú estás bien, tú estás por el camino correcto, pero hay personas que te vas a encontrar en el camino, que no van a pensar como tú, hay personas que tienen un poquito más de problemas en su núcleo familiar, en su casa, yo solo trato de explicar lo más simple del mundo, hay niños que van a tener mucho más amor en la casa, y que les van a enseñar esto que te estoy enseñando yo, hay otros niños que no, porque quizás sus papás no tuvieron pues una buena crianza, y yo le digo, te van a herir, te vas a sentir mal, vas a llorar, pero va a tocar, va a tocar, yo lo siento porque, yo viro el tiempo atrás, y yo tengo a mi mamá en mi cabeza diciéndome, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y yo decía, ay no es mentira, ay no esto no, y obviamente ya las madres saben, porque hemos pasado por eso, claro, yo creo que eso es inevitable, por mucho que yo le quiera enseñar a ella, que hay personas buenas, que hay personas malas, que muchas veces esas personas, que le van a querer hacer daño, no lo van a hacer ni tan siquiera, porque quieren, sino por la crianza que tienen, lo van a tener que pasar, y voy a tener que sentarme con ella, y voy a tener que llorar, y voy a tener que sentarla en mis piernas, y llorar con ella, desgraciadamente es así, es el signo de la vida, que le va a tocar sí o sí, esté yo o no esté, yo lo que quiero es como, prepararla lo mejor posible, para que ese tipo de cosas no le afecten. Pero tú sabes lo bonito de todo, que eso va a hacer que se mantenga, tan dulce como tú, y que tenga ese corazón, tan blandito, tan capaz de respirar, y mañana, a lo mejor viene alguien que te hizo daño, y vas a ser capaz de perdonar, y en la vida, en la vida, no hay nada más bello, y más noble, y más justo para con uno, que el perdón, y eso nada más lo pueden lograr personas como tú, y personas como Sofía, a lo mejor yo no puedo, porque yo soy más dura, y me cuesta más, ya a mí me cuesta un poquito más trabajo de perdonar, ya, ya me cuesta trabajo perdonar, yo lo que trato es como de olvidar, han sido muchos palos, uno detrás de otro, y ya yo lo que trato es como de olvidar, y tratar de como que pasar la página, y decir como nunca estuvo, esa ha sido mi arma, hace unos cuantos años atrás, pero ya siento que el perdón, a veces, y también creo que hay como situaciones, que valen la pena perdonar, tonterías, cosas así, pero hay otras situaciones, que ya yo me he hecho como una coraza, que digo, no, ya no quiero perdonar más, quiero olvidar, y listo, te entiendo, así que no me obligues a perdonar nada, mi amor, no perdones nada, y tú a tu mundo, y sé fuerte que lo necesitas, Alice Sánchez, mira, yo no sé, son las 4 y 33, y siento que tenemos todavía, 700 páginas más de gente, cosas que hablar, yo te admiro tanto, mi amor, y estoy tan feliz, de verdad, que tengas este proyecto, linda, linda, estoy súper contenta, porque estamos, me siento, te lo juré, muchas personas que están hablando, le mando miles de besos, me encantaría responderles a todos, pero entiéndame, que tenemos 60 minutos por Instagram, se nos va el tiempo, me quedan 30 mil preguntas, y cosas con las de las que hablar con Gali, pero de verdad que me siento, como si estuviéramos cerquita, llevamos mucho tiempo sin vernos, como si estuviéramos aquí, hablando de nuestras hijas, de lo difícil que nos está haciendo, que nos ha sido, pero bueno, vamos a ver, pasan 7 años, y un poquito casi 8, y llega Sara, de la cual ya me he hablado, que tiene enamorada las redes sociales, tiene enamorada todo el mundo, es la cosa más divina, de este planeta tierra, igual que Sofía, por supuesto, pero dos personalidades distintas, dos caracteres diferentes, yo recuerdo, cuando tú estuviste en España, que me dijiste, Limara, yo quiero un varón, yo quiero un varón, y yo te dije, pero por qué, por qué tú querías un varón, o sea, porque lo deseabas, querías que fuera un niño, o porque, te lo digo, te voy a hablar desde mi experiencia, parto de mí, cuando yo tengo a la niña, Alejandra, Alejandra es una niña muy linda, o sea, impacta a la vista, y cuando voy a tener el segundo bebé, yo tuve mucho miedo, tuve mucho miedo, de las comparaciones, tuve mucho miedo, de que no aceptaran a la segunda niña, igual que como aceptaron a Alejandra, me cuestioné, no fui capaz, de hacer descubrimiento de sexo, yo tuve que ver, no, yo tampoco, yo tuve bronca con Roberto, mal, de que estuvo como dos días sin hablarme, y todo, porque yo desde que yo salí embarazada de esos pies, yo quería que fuera un varón, de hecho jurábamos que era un varón, porque en la familia de Roberto no hay niñas, ellas son las dos únicas niñas actualmente de la familia, más una que acaba de nacer, pero ellos son siete varones, ocho varones, tíos, todos, papá, abuelo, pero no hay niñas en la familia, y cuando a mí me dijeron que Sofía era hembra, nosotros, ay no, yo quería varón, yo no sé si es porque, no sé, porque decían el mito este de que el varón es más fácil de criar, y al contrario, yo creo que la niña es más fácil de criar, yo quería varón, y cuando yo tuve a Sofía yo, yo decía, ay yo que quería un varón, pero con Sara me chocó más, porque con Sara yo juraba, ponía las manos en la candela que era varón, porque yo tenía todos los síntomas, no sé, me decían la barriga para adelante y la mierda para adelante, y yo quería tanto un varón, que yo juraba que era varón, y cuando a mí me hacen lo del descubrimiento del sexo, que con Sofía no se usaba eso, ahora sí, yo fui a buscar el sobre, se suponía que yo no lo abriera, porque a mí me iban a hacer una fiesta del sexo, y yo lo llevé, y yo fui a buscar el sobre, y lo abrí, y no voy a negar que cuando yo lo abrí, y vi que era niña, empecé a llorar así, pero mal, lo primero que hice fue llamarlo a él, egoísta de mi parte, eso nunca más lo vuelvo a hacer, porque estuvo mal hecho, porque yo creo que si yo lo iba a abrir, tenía que esperar por él, por eso él se molestó tanto conmigo, decía, era un momento de los dos, bueno, en fin, aquí fue la cabosa en mi casa, pero no le dije nada, o sea, ya estuvimos como dos días ahí sin él hablar, ni nada, yo estoy embarazada, yo quería ver, porque yo no quería excepcionar, porque a mí mi miedo era, que cuando yo fuera a la fiesta del sexo, que salieran las cosas de estas rosas, yo empezara, no, ya quería ir de hembra, y mira, tuve, me fui para el canal, y lo conversé con Mónica Pascualot, jamás se me olvida, porque ella me hizo un cuento una vez, que cuando ella quería niña, y que cuando ella le dijeron que era niño, estuvo como una semana deprimida, y yo me acuerdo que yo dije, bueno, es porque yo me sentía mal, yo me sentía como la peor madre del mundo, porque decía, oye, lo que venga tiene que tú tienes que aceptarlo, ¿no? Claro, y me acuerdo que me senté en el camarino con él, y me dijo, piensa que tener dos niñas, tú vas a ser la abuela que va a estar en el parto, eso es lo mejor que te pueda pasar, porque el del varón va a estar la suegra, no va a estar tú y yo, ah, bueno, así está bien, y entonces ya lo vi así, y cuando nació Sara, por favor, yo decía, nunca mejor que, pero nosotros seguimos a la batalla, nosotros vamos a tener un varón, sí, claro, ten cuidado, no te pase como a mí, que la tercera fue otra embrión, ay no, ponte lo directo y di, búsquenme el más chile y pónganmelo, y Roberto que es súper hembrero, yo ponía el Roberto no va a varón, ay, a ver, tienes personas alrededor de ti que te tiene muchísimo, 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 y yo creo que también un poco el éxito, de todo lo que has logrado, como había dicho antes, se lo debes también esas personas, sí, 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 es, dime a alguien así, tu mamá te suele decir cosas, de ay hija, lo estás haciendo bien, porque se ve que tu mamá es mucho más reservada, nunca la he visto en las redes sociales, nunca la he visto salir en ninguna parte, mi mamá es súper penosa, mi mamá es súper penosa, mi mamá es súper seria, no le gustan los sketch, no le gusta, ella los ve porque soy yo, pero ella dice, a mí me gusta eso, mi abuela sí, mi abuela, mi abuela más, mi papá también, mi mamá no que es más penosa, a la hora de, y te gustaría, y te gustaría que algún día te lo diga, o algo así, no, mi mamá siempre me lo dice, mi mamá siempre me lo dice, pero es más reservada, ella es más reservada, es más penosa, a la hora de, de hacer cosas en las redes sociales, bueno, espera, que esta vez, ella no fue tan penosa, bueno, una excelente mamá, quiere mucho a su niña, y se ocupa mucho de ella, bueno, mi hermana como mi madre, no creo que hayan, hayan dos, tan dedicadas, tan comprensivas, es súper dedicada a las niñas, no voy a una más armada de que ella, oye, que habrá que no lo que empiezo, no lo sabe, porque yo, mi amor, estamos extendidos aquí, porque tú estás vigilando, como siempre, piensas que la gente está haciendo cosas, es para que, oye, si quieres, vándale un besito, que eres la mejor madera del mundo, la más, la mejor que pude escoger para mis hijos, porque, eres tan, pero tan, pero tan, pero tan, inmadura para algunas cosas, que, que logras ser, como amiguitas de mis hijas, pero después, vas y le meten unas descargas a su tío, así que eres, tú sabes, la inmaduridad por un lado, y el látigo por la otra, así que, imposible escoger una mejor mamá, que se ría con las niñas, así, y que después, tú sabes, me encantan, tan disciplinadas, y tan buena amiguitas, y tan negritas como esta, y además, eres una madre multifacética, me tiras una ropa a hojas azules, y después me tiras una negrita a tu dedo, y era mucho mejor. ¿Qué te digo de Ali? Ali es una niña muy buena, desde pequeñita, cuando creció, en el seno de la familia, siempre fue muy buena, siempre fue muy educada, pudo lograr sus sueños, siguió adelante, tiene dos niñas, es una buena mamá, es una buena hija, es una buena esposa, ¿qué te digo? Son tantas cosas para describirla, que me da mucho sentimiento. ¡Qué linda tu mamá! No pudo hablar casi, porque dice que le da mucho sentimiento. Déjame decirte que mi mamá, es como muy penosa, pero si yo te puedo decir, que si hoy yo estoy donde estoy, es porque, ella fue la única que confió en mí, cuando yo dije, me voy a La Habana a estudiar, la única. Y yo quería, por ejemplo, bailar en las carrozas, que era algo así, como para mí imposible, porque yo era de campo, entonces, en las carrozas, supuestamente bailaban las niñas de la ciudad, no sé qué, y a mí no se me olvida, que yo le dije una vez a mi mamá, no, es que no, no puedo ir, porque dicen que, que solo aceptan a las niñas de la ciudad. Todavía, por eso yo tengo mucho cuidado, a la hora de yo, decirle cosas a Sofía, porque los recuerdas toda la vida. Y yo me acuerdo, que yo con 14 años, me dijo, ahora mismo te vas a vestir, y ahora mismo vamos a ir para allá, y a ti te van a escoger, y no me importa que seas del campo, y no me importa que no hayas estudiado, no me importa que no bailes, y ella salió para el barrio, a buscar ropa y zapatos, y hice lo que yo quería, o sea, y estuve en La Habana, y estuve todos los años que estudié en La Habana, ella me mantenía, y al cabo de los años, me enteré que pedía hasta dinero prestado, para que yo no me quedara sin dinero en La Habana, entonces, si por alguien yo estoy, donde estoy hoy en día, es por ella que confío en mí, porque si yo no lo hubiese tenido a ella, yo quizás no hubiese salido, ni tan siquiera de Cuba, bravo, bravo, bravo por Noemí, y ahí es donde se nota, la fuerza de una madre, donde se nota, lo que somos capaces de hacer por nuestros hijos, yo le agradezco a Noemí, si está mirando esto, si lo ve en algún momento, sé lo complicado que es para ella, salir en cámara, sé lo difícil, que fue hacer este vídeo, para ella y para Robert, y se lo agradezco enormemente a ambos, tú vuelas más desinivida, más suelta, pero ahí es donde te das cuenta, de uno, la buena lección que hiciste, con el hombre que escogiste, para ser una familia, y dos, las palabras, la interesa, el coraje, que tenemos las madres, para decirle a nuestros hijos, si te cojo de las manos fuertes, tú vas a llegar a donde lo quieres, y eso, Noemí lo hizo en su día, y estoy muy contenta, o sea, y tengo que agradecerle muchísimo, a amigos, amigos que te adoran, que hicieron posible, que este vídeo, lo tuviera hoy, porque sin esos amigos, no hubiese sido posible, y mira, yo uno atrás del otro, te lo tengo que poner, iba a ponértelo más adelante, pero mira este amigo, al que yo llamé, que además te voy a contar, que lo conocí hace muchos años, antes que tú, en unos 15, que me montó, aquí tienes al compañero, Ali Sánchez, o mi grufi, como me gusta decirle, es una excelente, hija, esposa, actriz, comediante, hermana, amiga, pero por sobre todas esas cosas, Ali Sánchez, es una excelente, y maravillosa, de prueba de eso, son sus dos hijas, Sofía y Sara, que, son súper educadas, súper respetuosas, súper agradables, súper cariñosas, y eso, solo lo puede, inculcar, una buena madre, como lo es, mi brujo, el monstruo aquí de ella, a quien siempre, le desearé lo mejor, y es de las personas, que a uno le encantaría tener, siempre, a su lado, excelente madre, que se, busca, el mínimo tiempo, de su, gran agenda, el mínimo tiempo, para que se haya, buscar, unos segunditos, con sus hijas, eso, es una buena madre, queso, una buena madre, mi parito, lo llamé, por favor, Héctor, necesito, convencer a Noemi, Lice, tu amiga, tu hermana, también estuvo ahí, apoyándome, a Lenis, que también estuvo, yo le dije, Lice, yo sé que a ti, siempre te llevan, a todos los programas de Ali, lo sé, y mira, de verdad, me encantaría, pero vamos a dar la oportunidad, a Noemi, que se que iba, entonces ella, claro, de productora, de alguna manera, ahí escondido, se escuchaba, los martillazos, de allá de, todos escondidos, porque siempre dicen, es que Ali, siempre piensa, que vamos a hacer algo, o sea, tú eres la reina, de las sorpresas, y es muy difícil, no, a la hora, no me di cuenta, de verdad, no me di cuenta, ay, mi Ali, mira, hay una parte aquí, que yo le digo, a todas las personas, a las personas que yo puedo, que se llama, respuesta a tu pregunta, hoy tienes la oportunidad, de preguntarte, yo siempre filtro, las preguntas, porque evidentemente, en ocasiones, nos encontramos con preguntas, un poco complicadas, no digamos malas, ni buenas, complicadas, que uno, pues, como ya somos mamás, y somos personas, figuras públicas, no estamos dispuestas, a responder en ocasiones, entonces, lo voy a volver a decir, hay una tarjetita, con un signo de interrogación, pueden preguntarle, a Ali Sánchez, lo que desee, yo primero las leo, las filtro, y entonces, Ali Sánchez, en la medida de la comodidad, o cuán cómoda te sientas, o lo con la pregunta, luego vas a hacer la respuesta, ok, entonces, vamos ahora, a conversar un poco, de la parte, de la segunda etapa, de embarazo de Ali, de Sara, llega Sara, y te encuentras, con las comparaciones, háblame un poco de eso, Ali, porque yo me imagino, que debes, encontrarte con situaciones, complicadísimas, mira, tú sabes, que, que, yo me siento afortunada, un poco, un poco no, me siento muy afortunada, porque, de los ciento y tanto, seiscientos y tantos, mil seguidores, que yo tengo, muy pocas veces, he visto algún comentario, fuera de lugar, y casi siempre, son perfiles falsos, o sea, yo aprecio, cuando, cuando me dicen, cosas, consejos constructivos, o cosas así, pero casi siempre, voy al perfil de la persona, a ver si es una persona mayor, porque muchas veces, no sabemos tampoco, quién está del lado de allá, pero a mí siempre, me han llevado muy bien, en las redes sociales, pero no por eso, yo podía dejar de preocuparme, cuando, cuando nació Sofía, se estudiar una niña, extremadamente bella, entonces, yo dije, la segunda, van a compararla, aunque uno no quiera, y va a ser raro, que tenga los ojos azules, va a ser raro, que sea una rubia, porque Sofía, no era ni tan siquiera, que fuera rubia ojo azules, era el carisma, que tenía desde bebé, y era una niña, como perfecta, la naricita, tenía de casualidad, un corazón aquí, le salió un lunar, un lunar de pelo, que para contra, también era algo de la familia, y o sea, fue una niña siempre, como muy única, y me pasó algo, cuando nació Sara, o sea, durante todo el embarazo, yo decía, vas a ver, que van a ver siempre, gente mala, en las redes sociales, que las van a comparar, que si una es linda, que si otra es fea, de hecho, cuando nació, yo le decía la negra, porque nació con una cantidad, de pelos negros, y el pelo súper negro, increíblemente, déjame decirte, que Sara, se ha robado, tanto la atención, pero desde que nació, que ni tan siquiera, ya preguntan por Sofía, o sea, todo el tiempo, que yo abro, es Sara, no he visto a Sara, nunca he recibido, un mal comentario, nunca, nunca he visto, una comparación, entre las dos niñas, al contrario, dicen, que diferente Sofía, a Sara, esa, Sofía tiene la belleza, es el complemento, de la otra, que tiene el carisma, ese, Sara va a ser, dice mi mamá, que a ella le parece mucho a mí, cuando yo era niña, Sara tiene un carisma, de esto descomunal, que siempre está feliz, pero a la vez, es una peliona, pero a la vez, empieza a jugar, y se faja, y los gritos son despampanantes, entonces, yo creo que eso es bueno, yo creo que eso es bueno, que tenga el carácter diferente, y tiene su belleza, también diferente a la otra, porque es trilleña, tiene el pelo rizado, para que nosotros, ninguno tenemos los pelos rizados, a mí, por ejemplo, antes me preguntaba mucho, quién sabe qué ojo Sofía, los ojos azules, era la familia de mi esposo, que de hecho, la abuela es, ella es la copia de la abuela de Roberto, la copia, la copia, la abuela, Sofía, sí, el mismo corte de cara, los ojos azules, y Sara es todo lo contrario, es de piel trilleña, como yo, de pelo rizado, el carácter es como el mío, o sea, el carácter, en cuanto al carisma, que no le importa, no le da pena nada, es de sin y vida, es más de sin y vida, Roberto decía, mira, a mí me dio mucha gracia en una parte que Roberto te dice, no pude haber escondido una mejor madre para mis hijas, porque eres multifacética, lo mismo me tiras un arrullado o así, te me tiras una alegría, Nutella, me parecía tan simpático, eso que te dice, mira, yo, que estoy sola, yo te voy a decir, o sea, hoy me gustaría aprovechar para decirte cosas, que siempre hablo con Alecnis, tú sabes que Alecnis, Alecnis tú y yo, o sea, ella es como el puente nuestro, esa amiga que tanto amamos, y yo siempre hablo con Alecnis, mucho, mucho, hablamos de ti, muchas veces que podemos hablar, hablamos de ti, y hoy quiero decirte una cosa, quiero decirte que te admiro, pero que más allá de admiración, respeto, o sea, siento mucho respeto hacia ti, porque no es fácil, no es fácil poder alcanzar todas las cosas que alcanzas siendo mamá, sé que eres una persona noble, y ser noble en este entorno nuestro es complicado, es difícil, sufrimos, pero siempre cuando veo tus historias, cuando veo cómo manejas las redes sociales, cómo te admiran tanto, cómo te quieren, cómo te idolatran, te adoran, cuánto ayudas a las personas, yo me quedo así y digo, ¿cómo puedo hacerlo? O sea, ¿de qué manera lo puedo hacer? No es tan fácil, no es tan fácil aunque lo parezca, porque yo sé que cuando uno tiene un teléfono en la mano, digamos un seguidor, o alguien dice, ok, vamos a entrar, vemos a Ali, y lo hacemos tan cotidiano, te lo hacen tan cotidiano, y tan, te parece tan simple, pero no lo es, no es simple, porque estoy segura, tú te debes a un público, y yo sé que muchas veces quisieras a lo mejor decir, mira, hoy no tengo deseo de estar en las redes sociales, hoy quiero dedicarle tiempo a mis hijas, pero ahí detrás de un teléfono, hay un público que te necesita, que lo tienes acostumbrado, que lo tienes adaptado, que hay un contenido que generas que ellos esperan, cuando esto te pasa, Ali, ¿cuál es tu refugio? O sea, ¿hacia dónde miras? Mira, me pasó hace muy poquito, hace, no hace ni dos semanas y media, que yo había dicho en las redes sociales, que iba a ser un vivo, de mi Italia, que yo siempre lo hacía, todos los, casi, casi todos los días, y esa semana no había hecho, y dije, el viernes les voy a hacer un vivo, y, y por cosas de la vida, tuve que, que el viernes, en la mañana, poner a dormir a mi perrito, el grande, que muchos me han preguntado, que qué pasa, que no, todavía no estoy preparada, para hablar de, de ese momento, y yo tuve que a las 10 de la noche, hacer un vivo, destrozada en alma, partí en pedazos, y mi esposo me decía, cada vez que, cuando terminamos el vivo, mi esposo dice, cada vez que te pasa algo, se notan los vivos, y, pero había recibido, tantos mensajes, días anteriores, de, de personas que estaban enfermas, en la casa, de mujeres que dicen, mira, tengo a mis hijos separados, y, y lo único que me alegra, es cuando yo veo tus vivos, que yo dije, por muy destrozada que yo esté, el yo saber, que le iba a dar, como unos minuticos, a ese tipo de personas, porque, tú no te imaginas, la cantidad de mensajes, que yo recibo diario, de personas lo mismo, de 70 años, que de mujeres de, de 20, que de niñas de 15, como yo les influyo a ellas, y les cambio el día, y ese día me pasó eso, que yo estaba destrozada, yo tuve que ponerme a bailar, yo tuve que, ya, el refugio, cuando termino, que apago las cámaras, llorar, y llorar, y llorar, hasta que vaya pasando, hasta que se me vaya pasando un poco, ese es el único refugio, porque, igual no puedes, no puedo entrar para la casa, con esa, con esa, energía, porque la niña grande, tampoco sabía, entonces, ay, yo, es complicado, es complicado, hay días también, que yo me levanto, y digo, no tengo ganas de hablar, pero entonces, reviso, y tengo mucha gente, preguntándome de cosas, tengo mamás que mira, es que no sé, qué comprar para esto, o si yo me fui por unas vacaciones, por ejemplo, y quiero estar el tiempo, con mis amistades, pero entonces, estamos en las vacaciones, tengo muchas seguidoras, ay, yo quiero ir la semana que viene, pero no sé qué hacer, o sea, no puedes dejar de contestar, esos mensajes, porque influyes en la gente, yo lo sé, yo lo sé, pero hoy tienes la oportunidad, hoy te doy la oportunidad, y te la da la vida, de que todos estos seguidores tuyos, que están ahora conectados, y luego los que van a ver la entrevista, seguramente, o sea, si tú quisieras decirle algo, decirles, cómo aliviarte, o cómo decirles, miren, entiéndanme, hay un momento, quizás un día, qué le dirías, qué le dirías, o sea, como para yo explicarles, cuando me esté sintiendo mal, claro, o sea, porque ellos esperan, o sea, tú eres un influencer, tú tienes un contenido, que ofrecer diario, exacto, qué pasa, el día que tú digas, hoy no puedo, o sea, hoy de verdad, no puedo, no, yo se los digo, yo se los digo, muchas veces, no se los tengo ni que decir, porque muchas veces, hay muchos que se dan cuenta, entonces me escriben, y ni tan siquiera me preguntan, o sea, yo, yo te puedo decir, que yo soy afortunada, de verdad, y siempre lo digo, cada vez que tengo una oportunidad, lo he dicho, hasta las dos de la mañana, con mensajes que he leído, con todos mis seguidores, mis seguidores son una cosa, de verdad, fuera del otro mundo, yo hace poco, siempre hago este cuento, porque me llamó tanto la atención, del corazón tan grande, que hay detrás de una, de una pantalla, de un teléfono, yo he ayudado a mucha gente, por ejemplo, ayudé a una, mucha chaquera enfermera, y que quería, como en su tiempo libre, hacer como unos macarras, o algo así, se llama Tachi, por aquí debe estar conectada, porque ella siempre, siempre ve todo mío, y ella no tenía de foto de perfil, algo como profesional, te voy a hablar rápido, quedan cinco, sí, quedan cinco, profesional, y tenemos unas preguntas, y tenemos, podemos hacer una cosa, podemos hacer una cosa, leemos las preguntas, perdona que te interrumpe, este momento tan bonito, que vas a hablar de ese negocio, leemos las preguntas, rapidito, salgo del live, porque para guardar, para guardar esto, para que no se pierda, y volvemos a entrar, todo el mundo con el caso, dale, vamos a leer las preguntas, dale, y guárdalo para yo poderlo subir, oíste, claro, o sea, escucha, cuál ha sido la respuesta más difícil, de contestar como madre, Ali, cómo puedes mantener tanto humildad, ve y entrevista, me hacen llorar, las extraño, Ali, cómo manejas que Sophie te imite, hasta, cómo manejas que Sophie te imita, hasta su canal tiene, y tú sabes bien, las redes son peligrosas, ok, redes con las niñas, cuál ha sido la pregunta más compleja, de qué país son, somos cubanas, no es una pregunta, solo decir que eres una mujer bella, y les deseo todo lo mejor de este mundo, no sabía lo del pez, lo grande, lo siento muchísimo, Ali, solo quiero desearles lo mejor a Ali, es una persona especial, para cuando está lista la cabaña de Ali, ok, vamos, creemos que para diciembre, ah, cuál primero, voy primero, ok, pero son las 4.56, a las 4.58, salimos del live, pero yo tengo las preguntas perfectas en la mente, un beso inmenso, a todos los que desearon cosas lindas, primero, que hay muchas cosas de deseo, de deseo de, de cosas lindas, y hay cuatro preguntas, cuál ha sido el momento más íntimo, o la pregunta más compleja, que has tenido de responder, eso debe ser un poco complicado, porque hemos creído las entrevistas que te han hecho, no sabía lo del perro, cómo haces para que Sophie tenga redes sociales, sabiendo que son muy peligrosas, y la otra pregunta que hacen es, cuándo está lista la cabaña de Ali, son las 4.57, ahora tenemos que salir para guardar, vamos a salir, tan rico, tan divino, me siento así como que no tengo, que tengo todo el día para conversar contigo, no nos dio tiempo, no importa, y volvemos a entrar ahora, todos los que están conectados, nos volvemos a reconectar, en dos minutos como mucho, y para que lo guardes, nos vemos acá, ya volvemos, dale, dice que está, ay qué susto, me ponen nerviosa, cuando no pueden encontrarme, no importa, mira, no te preocupes, porque yo he estado conversando con actrices, en Cuba, que ya sabes cómo funciona la conexión allí, pero bueno, todo tranquila, vuelven a reconectarse y tal, ok, ojalá y las personas que te hicieron las preguntas, que no estén conectadas, estén conectadas, pero no importa, vamos a ir, voy a ir por la primera pregunta, la primera pregunta fue, cuál ha sido la pregunta más íntima, o el momento más íntimo, o más complejo, en el cual te has encontrado, a la hora de responder, yo creo que es un poco complicado eso, ay chica, tú sabes que a mí no me han hecho casi nunca una pregunta, así complicada, a veces me las hacen, más me hacen por privado, preguntas complicadas, que en alguna entrevista, siempre por privado, cuando me han preguntado, cuando han pasado ciertas situaciones, entonces los seguidores quieren saber, entonces te preguntan, y qué pasó aquí, y entonces yo trato de no responder, cuando pasan ese tipo de cosas, pero en entrevistas, nunca me han hecho, alguna pregunta así, que me haya sentido incómoda. Ah, perfecto, eso es lo, ok, dice Lee.lifestyle, parece que es una de las que hizo alguna pregunta, dice, sí, aquí estoy, otra pregunta que te hacen, bueno, la última era, ¿cuándo se estrena la cabaña? Bueno, creemos que en diciembre, pero no, no he querido como dar pecha, ni nada, porque se complican las cosas de construcción, y demás, entonces no hemos querido, dar, pero estamos, como un 90% de que va a estar en diciembre ya. Ok, y la pregunta yo creo que más compleja de todas las que te hicieron es, sabiendo cómo funcionan las redes sociales, lo complejas que son, y lo peligrosas que son, ¿por qué Ali Sánchez deja o permite, que Sofía tenga redes sociales, y que bueno, que las maneje, yo creo que las manejas tú, ¿no? Porque Sofía no maneja redes sociales, de hecho ya no sabe ni lo que es Instagram, o sea, ella sabe ya que tiene, porque ella, o sea, ella anda en el TikTok, siempre nos pide permiso, graba este video, ya lo puedo subir, que son estas cosas, que ya Tron va a quitar ahora, pronto, ella no sabía cuando empezaba la escuela, pero ya sabía que Tron iba a quitar TikTok, pero no, ni Instagram, ni Facebook, ni nada lo maneja, de hecho eso está claro en la biografía de Instagram, que cuenta manejada por los papás, y yo siempre pongo fotos, casi siempre son como de ropitas, para, porque la gente me pregunta, ¿y dónde le compran la ropa? ¿y dónde le compran tal cosa? Pero no utilizamos las redes sociales como, como nada en específico, ni ella para nada las maneja, nosotros para nosotros, y porque siempre he recibido, más comentarios positivos, que negativos, al contrario, los seguidores siempre me alegra mucho, ver las niñas en las redes, a mí quizás es porque nunca me ha pasado nada, así que me asuste, quizás a otro tipo de personas, a mí nunca te juro, me ha pasado nada que yo diga, ay no voy a poner las fotos de las niñas, además tampoco yo pongo fotos fuera de lugar, al contrario, siempre pongo fotos con amigas, con nosotros, siempre pregunto a los papás, pero, pero, eso está súper bien, o sea, yo por ejemplo, que ahora es que estoy un poco empezando, a asimilar, a aceptar, que las niñas estén un poco más por teléfono, que tengan un poquito más estable, que ha sido también, la cuarentena, cuando uno está en situaciones límites, toda la estructura de pensamiento, que uno va teniendo hasta estos días, se puede cambiar, después de una cuarta de tierra, que es bueno que me pasó a mí, yo estoy sola, aquí, o sea, yo si no tengo a nadie, no tengo mamá, no tengo mis suegros, no tengo nadie, somos Alejandro y yo solo, con las tres niñas, y sí he tenido, pues que acceder un poco más al tema, de que las niñas entren al table, o entren a la computadora, o estén el Roblox, este nuevo, el nuevo Roblox, que yo le tengo pánico, pero evidentemente, detrás de una creación social de un niño, siempre está un papá, claro, siempre está un papá, entonces, Ali, vamos a ver, hay otra pregunta, vamos a darle la oportunidad, dice, lauri, guión bajo Elena, ¿cómo puedes mantener tanta humildad, a pesar de toda la fama? Y yaima, guión bajo el reloj, te dice, bendiciones Ali. Ay, yo creo, porque yo nunca me he creído, el que soy famosa, ni nada, a mí me pasan cosas comiquísimas, de que yo me voy de viaje, por ejemplo, y alguien me está mirando, y yo siempre digo a Roberto, ¿por qué esas personas me estaban mirando tanto? Y Roberto me dice, porque te conoces seguro, siempre me pasa eso, yo no sé, porque quizás, salí de un pueblito, que no era nada, y te juro que nunca, se me ha subido, ¿cómo le dicen eso? Las papas de cabeza. Eso, nunca, al contrario, yo siempre pienso, que la gente me está saludando, porque me conoce, porque me conoce de algún lado, casi nunca, cuando yo me dice, yo te conozco a algún lado, ahora, al cabo de 14 años, que yo digo, ah, seguro que me viste en el canal 41, o algo, porque yo antes decía, ¿en qué presto estudiaste? Porque yo no, yo no caía, y porque mi mamá siempre, cada vez que yo me iba para la Habana, en mi campo es muy chiquitico, y desde que me fui, era la bobería aquella, de que, ay, cuando los cuajeros se van para la Habana, se les olvida un poco a dónde viene, y mamá, me decía, acuérdate, cuando tú llegues, que tienes que saludar a todo el mundo, y yo, mamá, claro, yo creo que eso va mucho con la crianza, que te den en la casa, el personal familiar, que, y si algún día, yo siempre se lo decía, a mis amigas, a mi mamá, y a toda mi familia, si algún día me ven un poquito equivocadita, me dan un trompón, y me bajan rápido, pero nunca me ha pasado eso, nunca. No, mira, eso no tiene sentido, o sea, yo creo que casi todas las personas que vienen de campo, yo también vengo de un campo, no sé cuántos miles de habitantes hay en Ranchuelo, pero todo el mundo se conoce, o sea, ahí todo el mundo se conoce, pero es muy difícil, cuando uno sale de un campo, que sales de recoger papas, de montar caballos, de coger un tractor, de pelar caña, como decía yo en un pozo hace poco, con los dientes, es muy difícil que a uno se le suba la forma para la cabeza, o sea, porque, y es que además, porque en primera, cuando se te sube la forma para la cabeza, no estás inspirando a nadie, porque si tú actúas así, los que te están mirando, por ejemplo, ya sean jóvenes, o ya sean personas que quisieron ser como tú, y te ven, dicen, ah, esa iba a ser yo cuando estuviera a su edad, o si hay alguien que tenga, no sé, 15 años, que diga, yo quisiera ser actriz algún día, y me ven a mí actuando como que soy la última Coca-Cola, lo primero que van a decir es, si voy a ser así, yo no quiero ser así, claro, mucho por sentirme inspirado por alguien, exacto, a mí no me inspira la gente pesada, a mí no me inspira la gente que me conteste mal, a mí ese tipo de personas no me inspira, entonces, yo siempre lo que trato es de no hacer lo que yo no haría jamás, por eso a mí a veces me molesta, no me afecta, ya no me afecta, ella cuando ponen algún comentario fuera de lugar, ya sea con una amiga, porque hace poco me pasó algo simpático, que estábamos en Tennessee, y yo subí una foto de una de mis mejores amigas, de Josie, en el baño, y hubo su seguidor, que vimos, o sea, habían como dos, tres, pero que decían que falta de respeto, siempre hubo el que tenía sentido común, y dijo, bueno, para ella que subiera esa foto, la tienen que haber autorizado, yo decía, pero señores, pero obvio es mi amiga, obvio no voy a subir nada a las redes sociales, y más ahora en este tiempo, que tú vas a subir una foto, aunque no estés en el baño, te dicen, apruebala, quedé bien la cara mía, por eso a veces me molesta, cuando la gente pone algo malo, que estén afectando a los míos o algo, porque yo digo, señor, yo nunca iría al perfil de nadie, a decir algo feo, por ejemplo, una señora, en la foto que yo subí de Roberto, dándole un beso, que de hecho, yo casi lo pongo a Roberto, porque para cogerle por unas fotos, es muy difícil, porque no le gusta, y la señora pone abajo, que yo lo que estaba, era falta de amor, porque yo quería enseñarle al mundo, lo que él me amaba, y yo dije, señora, y yo fui entonces a su perfil, porque dije, bueno, a lo mejor es una muchacha esta jovencita, o algo, y es una persona como de sesenta y pico años, y tiene su Instagram, lleno de fotos familiar, hay que decir, yo quería aparentarte, que él me amaba, y yo le dije, señora, con 14 años, que vivo con él y dos niñas, que voy a querer yo aparentar, pero bueno, uno se encuentra de todo, y está bien, está bien, y lo más bonito es el cómo, tú sales de esas situaciones, con toda la tranquilidad, nunca das una mala respuesta, al contrario, tú contestas, desde tu tranquilidad, desde tu seguridad, que ese es lo más bonito, porque no hay nada que aparentar, lo que es, yo contesto bien, y por el otro lado estoy, me imagino, Ali, a ver, si echaras un poquito el tiempo atrás, y te diera la oportunidad de cambiar algo, que has hecho, o que no has hecho, en el proceso de la maternidad, y en todo este trabajo árduo, que ser mamá, ¿qué sería? No haber trabajado tanto, y haber aprovechado un poquito más, sobre todo el tiempo de estar con mi familia, no solamente con las niñas, también con mi familia, hubiese cambiado eso, hubiese dejado de quizás, de priorizar un poco el trabajo, para que ellas estuvieran económicamente bien, como hacía mi esposo, o sea, mi esposo y yo, estuvimos durante, antes de que Sofía naciera, y después de que Sofía nació, trabajábamos muchas horas, muchas horas al día, yo creo que cambiaría eso, y estuviera más tiempo con ellas, y no hubiese pensado tanto en el trabajo, porque al final, cuando te van a sacar de un trabajo, no les importa todo el tiempo que empleaste, no les importa el tiempo que dejaste de ir, si estabas enferma, cambiaría por ejemplo, que si mi niña se enfermó, aunque no me hubiesen dado los días, en el canal, o en el trabajo que estuviera, haber dicho, no importa, descuéntamelo, o bótame el canal, yo me quedo con mi niña, con fiebre, y entonces, como tenía como miedo, de perder un poco, esa estabilidad, pues, entonces, mi esposo se quedaba con las niñas, y eso, eso lo cambiaría, eso no lo hago nunca más, qué lindo, o sea, ese es el consejo que le das hoy, a todas las mamás que le están mirando, sí, dilo, dilo tú, pero lo quiero decir yo, dilo tú, desde mi punto de vista, que prioricen familia, que prioricen sus hijos, y el trabajo, de segundo, o de tercera opción, que el dinero se va, que esta cuarentena nos ha enseñado, que no importa todo el dinero que tengas, no pasa nada, lo que queda, es lo que tienes en la familia, a veces, pensamos que no vamos a tener 50 dólares, para pagar la renta, y aparece, lo que no vas a recuperar nunca, es el día que tu hijo estaba enfermo, y quería quedarse contigo, y tú dijiste, tengo que ir a trabajar, eso no lo olvida nunca el niño, nunca, qué lindo, los niños no saben esperar, no, no saben, ay, mi amor, yo me quedaría la tarde entera, conversando contigo, me sentí como si estuviera, como te dije, en tu casa, tomándonos un té, conversando de nosotras, ya grandes, ya maduras, ya mamás, y con toda esta admiración, que yo te tengo, y este cariño tan grande, que estoy segura, que a partir de hoy, va a crecer mucho más, porque esto me está pasando, en este programa, que cada conversación que tengo, siento que descubro, a alguien que conocía, pero que ahora, lo estoy descubriendo, de otra manera, desde otro punto de vista, y hoy me ha pasado eso contigo, gracias, 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 espero que cuando vuelva a ir a Miami, nos volvamos a ver, ya yo no tengo el COVID, para pasar a verte, mi amor, que menos mal, que no te fui a ver, porque, porque, yo lo sé, mi amor, te quiero decir, que gracias, por darme la oportunidad, de estar contigo, en tu programa, que no te rindas nunca, por cuantos comentarios leas, que no te preocupen, lo que puedan decir, tú eres una luchadora, y tú eres alguien, que yo admiro de siempre, no de ahora, desde que te conocí de Cuba, porque, porque es verdad, yo siento que yo me parezco a ti, y no importa, que tengas tres niñas, ahí está tu esposo, que quiero felicitarlo, porque está, de verdad, haciendo un excelente trabajo, yo creo que detrás de una buena mujer, hay un gran hombre, y es lo que me ha pasado a mí también, con Roberto, que yo he llegado hasta aquí también, por él, porque es el que me impulsa a diario, y si yo quiero algo, él hace todo, porque me salga bien, y eso es lo que está haciendo Ale, así que dile a Ale, de mi parte, que gracias por ayudarte en eso, porque esta carrera es tan difícil, de verdad, y sola no se puede, o sea, se necesita ayuda, no se puede, gracias a él, está ahí escuchándote, y le has emocionado un poco, detrás de todo esto, está él, evidentemente, y él me saca el extra, no, el súper extra, porque cuando voy detallendo, ahí aparece él, las madrugadas enteras, está ahí, o cuidándome la niña, o durmiéndola, o investigando cuáles son las mejores formas, cuál es la mejor manera, que si las luce la producción, etcétera, gracias Roberto, gracias Noemi, gracias a Mama, gracias a Héctor, a Lennis, y a Lisset, y a tu hermano, por haber hecho esto posible, porque ellos también, forman parte de este día tan bonito, que he tenido contigo, te quiero, te admiro, te adoro, y te dejo el beso más grande, que te puedo dejar, en esta parte de domingo, gracias a todos los seguidores, que se conectaron hoy, y gracias a ese empuje tan grande, que le has dado a mi cuenta de Instagram, porque dijiste, vaya a visitarla, y subió así, muchísimas gracias, por haberse conectado, el próximo domingo, vamos a tener, a Claudia Valdés, mi comadre, entonces, Claudia Valdés, el próximo domingo, a las cuatro de la tarde, a tu comadre, que adoras, y que te vuelves loca, con ella, la comadre loca, de Claudia Valdés, y nada, que el próximo domingo, sea una tarde tan relajada, tan rica, y tan divina, como esta, aquí, porque ser mamá, es, de madre, te amo, mi negro, una bella, linda, te quiero, y nos vamos con, son los hijos de la bendición, ellos son la alegría, pero por ellos se la vida, se vive más dulce, se vive mejor, son los hijos la bendición, el regalo de nuestro amor, son la esencia de la bendición, yo siempre canto al revés, con las canciones, y yo que soy malísima cantando, pesotes a todo, ay, déjame escribirse después, muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias mi amor, mi amor, te amo, guardaste el vivo anterior, verdad, claro, todo está guardado, aquí tenemos al técnico, guardándolo todo, te amo mucho, no me voy a hacer un programa tuyo, yo a ti, ve y descansa, que estás cansadita, muchas gracias a todos los que se han conectado, hoy ha sido una clase muy linda, muy tranquila, con esta mujer que ustedes admiran, que quieren, ahí, y,